En esta ocasión tenemos esta tablet AOC A732G, la cual la vamos a desarmar. Lo primero que haremos será retirar esta tapa, la cual cubre la tarjeta SIM y la tarjeta microSD. Y ahora vamos a retirar la tapa trasera, pero antes debemos retirar dos tornillos que tiene en la parte superior. Retiramos estos dos tornillos que tenemos en las esquinas superiores de nuestra tablet. Vamos a retirar la tapa, nos vamos a ayudar con una tarjeta de plástico. Vamos a retirar la tapa, vamos a retirar la tapa, vamos a retirar la tapa. Bien, aquí la tenemos, hay que tener cuidado con la bocina, con el altavoz. Aquí han salido los botones. Y aquí tenemos nuestra tapa. Bien, ya que hemos destapado nuestra tablet, le hemos quitado la tapa trasera. Lo que debemos hacer es retirar todos los componentes, pero antes debemos desconectar la batería. Aquí hemos desconectado el cable negativo. Vamos a desconectar el cable negativo. Vamos a desconectar el cable negativo. Acá lo tenemos. Ya que hemos desconectado la batería, vamos a proceder a retirar la tarjeta lógica, pero antes debemos desconectar los flexibles. Bien, aquí vamos a desconectar el cable negativo, levantamos el arnés que lo asegura. Este flexible es el de la pantalla táctil, es el touch. Por acá tenemos el de la pantalla LCD, es la que nos da la imagen. Y bueno, el flex de la cámara parece que lo podemos dejar para retirar la tarjeta lógica, pero hay otros componentes aquí abajo que podemos retirar la bocina. Quitamos este plástico, y aquí tenemos la bocina, el altavoz. Por acá tenemos el micrófono y el vibrador. Vamos a retirar esta pieza que es la antena, vemos que tiene dos tornillos. Y bien, vamos a levantarla. Pero aquí en esta parte está sujetada por la batería, así que vamos a levantar un poco la batería con ayuda de una tarjeta. Así que vamos a retirar la batería con ayuda de una tarjeta. Vamos a introducirla debajo de la batería y vamos a ir palanqueando muy poco, ya que la batería tiene dos líneas de pegamento por la parte de abajo. Y bien, aquí ya podemos sacar nuestra antena. Ahí la tenemos. Y ahora sí, para retirar la tarjeta lógica, debemos quitar algunos tornillos. Bien, al parecer son solo dos, y ahora simplemente levantamos, aquí lo vemos. Bien, aquí tenemos nuestra tarjeta lógica, esta es una cubierta que tiene para estas memorias. Esta se la colocamos, simplemente va en gran pan, no está soldada ni nada. Y bueno, aquí tenemos nuestra tarjeta lógica, sale con la antena, la bocina, el vibrador y el micrófono. Ya solo nos queda la pantalla LCD y la pantalla táctil, con el marco de la pantalla. Aquí tenemos la bocina auricular, esta la podemos retirar con un desarmador plano, la palanqueamos y aquí la tenemos. Vamos a retirar la pantalla LCD, para esto vamos a utilizar nuestra tarjeta nuevamente. Y la vamos a introducir en uno de los bordes para palanquear. La vamos a retirar del lado donde se encuentra el flexible. Vamos a introducir nuestra tarjeta. Y vamos a palanquear. Vemos que acá tiene unas pequeñas grapas que la aseguran. Aquí va desprendiendo. Y ya está listo. Y ya está listo. ¿Vamos a la tarjeta. Y bien, aquí la tenemos La pantalla ya estaba rota Y acá nos ha quedado la pantalla táctil Esta no la voy a desprender porque se encuentra en buen estado Pero te dejo una manera de ejemplo Y ahora vamos a retirar nuestro Touch Nuestra pantalla táctil Vamos a repetir la operación Vamos a introducir nuestra tarjeta En uno de los bordes Para ir palanqueando Y de esta forma desarmamos nuestra tablet AOC A732G Vamos a Miller